Mi nombre es Juan Carlos Villalonga, de Los Verdes, Foro de Ecología Política de la Argentina. Bueno, en tu país y en la región, ¿dónde ves los principales desafíos en los próximos años? La agenda es muy compleja, muy amplia, pero sin duda uno de los elementos más, yo diría, cuciantes es, para la Argentina y para la región, salir de este proceso que algunos llaman de el neo-extractivismo, donde tenemos economías totalmente centradas en la exportación de algunos commodities, tanto agropecuarios como mineros en otros, que hacen que nuestra economía dependa de algunos pocos productos, estén puestas totalmente en función de la demanda de estos mercados que demandan incesantemente y cantidades crecientes de estos productos, y a su vez esto le da una caja a nuestros gobiernos para paliar la crisis social y económica con planes de asistencia social, con lo cual se produce esta doble trampa de una economía, digamos, extractivista, basada en recursos naturales y cuyos impactos sociales y impactos ambientales quedan mitigados, entre comillas, por fuertes programas de asistencialismo social, lo cual no es ningún desarrollo, ni mucho menos. Creo que eso es un enorme desafío para nuestros países, superar esta etapa que estamos atravesando. Bueno, y para enfrentar estos desafíos, ¿cuáles son los posibles caminos a seguir y cuáles son las dos ideas centrales para un cambio desde tu punto de vista? Bueno, creo que, por supuesto, significa, en primer lugar hay que darnos cuenta que nuestros países no pueden estar supeditados a la demanda de ese mercado global. ¿Y cómo se hace eso? Yo creo que las primeras medidas que se deben tomar son medidas de ponerle límites a esa expansión sin freno que hoy día tiene ese extractivismo del cual menciono. Doy un ejemplo. En Argentina se aprobó el año 2007 una ley de bosques nativos que lo que hace justamente generar zonas de ordenamiento territorial de los bosques nativos, con lo cual eso da un principio de ordenamiento y de organización del territorio y que implícitamente le pone un límite, una frontera a la expansión de la agricultura. Esos son pequeñas pero grandes saltos institucionales que se pueden dar para ponerle freno a esa voracidad que tiene el mercado que demanda de nuestras materias primas, insisto, cantidades infinitas y crecientes. Otro ejemplo, también el caso de la Argentina pero se repite en otros países, la minería en la Argentina es un fenómeno nuevo que ha crecido de manera exponencial en estos últimos 10 años y se comenzó a hacer minería en lugares que nunca se había hecho minería. Por ejemplo, en la alta montaña, en la cordillera. Y se está haciendo minería más arriba de los 3.000 metros, 4.000 metros, zonas donde la minería convive, la palabra no es convive, destruye glaciares y por esa razón se aprobó en el año 2009, en la primera versión y en el 2011-2010 la segunda versión de una ley de glaciares, que lo que hace es justamente proteger los glaciares frente al avance de estas industrias que, insisto, es un fenómeno nuevo. Pero habla de esta voracidad por ir a buscar cada vez a lugares más recónditos, en este caso mentales. Entonces, ¿cómo le podemos empezar a poner límites a esa expansión del comercio internacional y a la exportación de commodities? Es poniéndole límites domésticos a la expansión de este extractivismo. Entonces, esos son pequeños ejemplos. Digo pequeños porque son los primeros. No son así todos, yo diría menores desde el punto de vista significativo. La ley de bosques en Argentina está desfinanciada porque hay un programa agroexportador más poderoso económicamente y la ley de glaciares no se está implementando porque hay un programa minero que es mucho más poderoso. O sea que así todo, aunque parezcan medidas tan elementales, son, te diría, muy radicales para empezar. Entonces, son maneras de enfrentar en el corto plazo este proceso. Bueno, la última pregunta, llevando todo eso a la cumbre USELAC, que tiene lugar en estos días en Santiago. ¿Qué temáticas están en el centro de los debates y cuáles deberían ser discutidos en tu opinión? Sí, sin duda que estos temas rozan y en algunos da de pleno en los temas que hace la relación Europa-América-Latina. Si bien la incidencia de Europa en la región es disminuido, y esto se puede ver en la Argentina claramente, ha disminuido el peso que tiene Europa en nuestras exportaciones, por ejemplo. Hoy día China pesa muchísimo. Pero sí Europa tiene mucha responsabilidad en cuanto a algunas directrices que se pueden dar, que pueden ser muy útiles. El caso de los biocombustibles es uno de ellos. Argentina es uno de los grandes exportadores de biodiesel. Las directrices que pueda establecer Europa por un mejor estándar de calidad o de rechazo a determinado tipo de productos de biocombustibles, puede ser determinante, incluso por lo que decía, para la vida en otros bosques. Entonces eso debe estar en la agenda. Pero vuelvo a lo que te decía, no es Europa hoy día el gran motor de la economía o de las exportaciones de países como la Argentina. Si vos te fijás, la última gira que ha hecho la presidenta de Argentina recientemente, fue una gira por Emiratos Árabes, por Indonesia, Vietnam y recientemente misiones comerciales hacia China, etcétera, otros países de esa región. Quiero decir, hay un cambio de foco y que eso también es un nuevo desafío porque a veces quizás la sensibilidad que se tiene en Europa, por ejemplo, en el caso de biocombustibles no lo está teniendo China, está claro. Entonces eso complejiza para nosotros la discusión sobre los intercambios comerciales con estos otros países. ¿Sí? Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes.